Presidente, mire, cuando usted habla de diablos, la verdad es que no hay diablos que manejen los precios, no hay diablos que hagan que su gobierno haya fracasado en materia inflacionaria. Porque en tal caso estos diablos son los mismos diablos que estaban en los años 90, ¿no? Y que en los años 90 no aumentaban los precios, y no creo que nadie se convierta en diablo en algunas pocas décadas, ¿no, presidente? Así que la verdad, en tal caso, si los diablos existen y si esos diablos generan inflación, en tal caso esos diablos son los políticos que son ustedes, ¿no? Que están de ese lado, haciendo desde hace 19 años que en la República Argentina tengamos inflación ininterrumpida. Haciendo que hace 19 años el salario pierda poder adquisitivo cada día en la República Argentina. Así que, presidente, intente rever y repensar quiénes son los diablos en esta Argentina que ustedes manejan, que ustedes gobiernan y que ustedes definen, porque en definitiva eso es lo que pasa en la Argentina, ¿no? Una Argentina que no funciona, en parte o en gran parte, o les diría que en el 100% es porque efectivamente ustedes manejan mal los hilos del poder y los hilos de, por supuesto, de la economía, de la política. Y digo de la política porque, claro, ¿no? Vivimos en un país donde no se sabe si el presidente es usted o si la presidente es Cristina Fernández de Kirchner. Y no puede cometer errores, presidente, como el de las redes sociales. En un país que quiere, que su sociedad quiera alejarse cada vez más de Venezuela, o de Cuba, o de China, usted nos quiere, nos está empujando y nos está metiendo cada vez más en esos regímenes de los que los argentinos no queremos saber nada, presidente. No queremos saber nada con la inflación. No queremos saber nada con la regulación de las redes sociales. Los argentinos necesitamos, queremos y deseamos y nos levantamos todas las mañanas por la libertad, presidente. Y cuando uno recibe el índice de pobreza, otra vez nos encontramos con que ustedes fracasaron. Ustedes fallaron, presidente. 37,3% de pobreza y ustedes dicen que ya recuperamos lo perdido y que estamos otra vez creciendo. A mí me da vergüenza saber que en el conurbano hay más chicos pobres que no pobres, presidente. Uno de cada diez ciudadanos que viven en el conurbano bonaerense no come todos los días. Hay 10,2% de indigencia en el conurbano bonaerense. Ese conurbano donde supuestamente ustedes es, o donde son efectivamente sus territorios. Bueno, en sus territorios, presidente, la gente no come, la gente es pobre, la gente no se educa y la gente está cada vez peor. Y mientras tanto, y hoy no me voy a extender lo que habitualmente me extiendo por respeto al invitado, presidente, pero no puede ser que los pocos que todavía quedamos con ganas de levantarnos, de ir a trabajar, de ir a producir, de ir a cumplir un horario, de intentar no perder el presentismo, de tratar de que a la noche haya un plato de comida arriba de nuestras mesas en base a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación y a nuestro desempeño, que nos topemos siempre con estos acampes o piquetes o cortes de calles que no nos dejan vivir más. Porque yo no sé si usted está enterado, presidente, pero a esos piqueteros, a esos punteros políticos, a esos que hacen política con las necesidades de la gente, les pagamos nosotros los planes. Los que queremos, los que necesitamos, ir a trabajar. Porque el 60% de nuestro día lo dedicamos para mantener ese tipo de cuestiones. Entonces, presidente, no queremos más vivir así. No queremos más vivir así. Y se tiene que entender. No podemos seguir viviendo en un país lleno de inflación y que nadie sepa qué hacer, o en tal caso que la solución sea intentar regularnos la vida cada vez más, o pensar que el orden de los productos en una góndola va a hacer que los precios aumenten menos, o que en tal caso controlar el precio del pan, con este plan de pan cuidado que lanzaron esta semana y que lo van a oficialmente lanzar o relanzar dentro de 15 días, creen que va a solucionar el problema de la inflación. No queremos vivir más con pobres. No queremos vivir más con piqueteros. No queremos vivir más con políticos que están de espaldas a la realidad. No queremos más, presidente, vivir en un país como el que ustedes nos están proponiendo. Los argentinos nos estamos cansando, presidente. Nos estamos cansando que nos roben las ganas, que nos roben los sueldos, que nos roben el esfuerzo, que nos roben el sacrificio. Estamos podridos, presidente. Podridos, no es una cuestión de diablos, no es una cuestión de, como dijo usted, que somos acreedores de oxígeno y que merecemos lo mejor. No, presidente, necesitamos de ese lado que haya políticos que estén a la altura. Porque ¿sabe qué pasa, presidente? Los presidentes como usted, como cualquiera que asume, como los que asumirán el 10 de diciembre del 2023, tienen una sola tarea, que es dejarnos un país mejor del que tenían cuando ustedes asumieron. Nosotros necesitamos que el 10 de diciembre del 2023, usted, presidente, nos deje un país mejor que el 10 de diciembre del 2019. ¿Y sabe qué, presidente? Eso no va a pasar. Y no va a pasar por su inutilidad, y la de su gente, por supuesto, por su desidia, por el no hacer y por estar absolutamente de espaldas a la realidad, porque mientras que usted habla de salud pública, mientras que usted habla de que el sector privado no puede seguir manejando la salud, usted va a ser papá, y felicitaciones, de hecho, por traer un hijo al mundo, va a ser papá y lo va a tener en el sanatorio también, de una de las clínicas más, si no, la clínica más exclusiva de Barrio Norte aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, presidente, le pido, por favor, en los meses que le quedan de gobierno, intente efectivamente hacer el esfuerzo por tratar de dejarnos un país un poquitito mejor del que usted recibió aquel 10 de diciembre del 2019. Porque, ¿sabe qué, presidente? Esto no va más. Manuel Adorni está en Radio Rivadavia AM630. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!